Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos Conozca la denominada Taylor Swift Dominicana Que tiene un novio jugador en la NFL Se trata de Karoli Moore quien especifica en su cuenta de Instagram que es dominicana Y es nada menos que una influencer que se ha robado el corazón de la superestrella de la NFL Quienes se han visto compartir y besarse apasionadamente en las playas de República Dominicana y también en el campo de juego Everyone has a pre-game day ritual and ours is pretty simple We first like to start off with slow movement We usually try yoga because not only do you get a nice good stretch out of it But it also helps you focus on being present Relaxing and moving our bodies El jugador de fútbol americano de los New York Gigants Durante la temporada 2023 y 2024 está enamorado de una dominicana Y su amor lo expresa en las redes sociales como lo hacen actualmente el campeón del Super Bowl Travis Carls Y la cantante Taylor Swift El receptor abierto que actualmente es agente libre no disimula su amor y lo presume en sus redes sociales Donde dice no soy dominicano pero mi novia sí Así expresa en una fotografía junto a la joven Conocer este hombre es adorable Ese es el humano y compañero más increíble que una mujer podría desear Así escribió la dominicana en un mensaje de cumpleaños para su novio Moore fue sincera sobre mezclar familia con la estrella de la NFL Después de salir durante solo 6 meses La influencer ya es madre de un hijo de 5 años Mientras que el receptor abierto de los New York comparte a sus hijas Kali y Cassie De solo 5 y 3 años Junto a su esposa la supermodelo Chanel Iman Más información www.más.com Más información www.más.com Más información www.más.com